Miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional consideran que la ola de detenciones de la policía contra opositores es un momento de dificultad que se vive en el país, aún así aseguran que se mantendrán en resistencia pacífica. La unidad en estos tres años ha ido creando institucionalidad, de tal manera que si cae alguno de nosotros, en el caso del ICP, del Consejo Político, o de nuestros coordinadores departamentales o municipales, ya hay gente que pueda asumir su rol y también haciendo y obedeciendo. Fue uno de los mensajes más claros que nos han dejado cada una de las personas que han sido secuestradas y han tenido la oportunidad de decirlo, y es que sigamos adelante, sigamos organizando y sigamos resistiendo. La unidad nacional y la oposición nacional, pues el grito de abril, no se limita a equinúmero de personas, sino que es toda la población en general autoconvocada, que si bien es cierto y doloroso para nosotros saber este tipo de noticias, siempre hay más personas que cuando ven este tipo de situaciones, en lugar de asistirse o en lugar de achantarse, como diría el buen nicaragüense, lo que hace es tener un poco más de ganas de seguir luchando y adelante, específicamente por todos los que hoy están siendo secuestrados injustamente por el régimen. La tarde de este jueves fueron detenidos tres personas de una empresa tour operadora en Managua, dos fueron liberados y solamente se dejó retenido al hijo de la dueña, Joseph Wyman, quien pertenece a las estructuras de la UNAV. Recordemos que hay una persecución enfocada en los liderazgos locales de toda la unidad nacional, y no solamente son ellos. A este momento tenemos reportes de otra detención de un coordinador de la unidad nacional en el departamento de León, pues suponería todavía no nos ha autorizado acceso público, y también en el momento se está hablando de asedios y estigamientos constantes también a otra de nuestros coordinadores en la ciudad de, en el departamento de Granada. Y como estos casos tenemos muchos por reportar, pero todavía no tenemos la veña de los familiares por hacerlo, porque en la zona norte del país y en el occidente, también en Masai hemos recibido muchos reportes de asedio y estigamiento y amenazas directas a miembros de nuestra organización que se mantienen en el terreno organizándose y resistiendo. Pero toda persona que esté organizada y que pertenece a no solamente la unidad nacional, sino también a las otras organizaciones de posición, están siendo blancos de este régimen. Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad estatal se había pronunciado sobre estas detenciones. Marcos Medina, Noticias 12.